Ahí está Marcos Carducci, anotando, apuntando quiénes van a ser los ejecutores por parte de Santa Fe Fútbol. Cuarto de final, apertura José Chiqui Pagliarella, a penales de fin en Independiente y San Justino, empataron 2 a 2 en el partido. La gente de Santa Fe esperando la ejecución. Ahí va, rumbo al arco, Carlos Campagnoli, ya está ubicado también Carlos Gutmann, los arqueros, ahí está Raúl Piedra Buena, uno de los asistentes. Se prepara la gente Independiente también para hacer la ejecución de penales. Entonces, ya clasificó Unión, que le ganó a Nules Olbois por 4 a 2. Ahí está apuntando Carducci, quiénes van a ser los ejecutantes de Independiente. Decíamos, Unión le ganó 4 a 2 a Nules. San Lorenzo se impuso a Colón. Ya son semifinalistas, justamente San Lorenzo va a enfrentar al ganador de este partido. ¿Será Independiente? ¿Será Santa Fe Fútbol? Va a comenzar ejecutando Santa Fe Fútbol. Ahí está Osvaldo Ordina. Un buen arco. Ahí está ubicando la pelota. Iván Fernández controlando que esté la distancia reglamentaria. Carlos Gutmann, que ya dejó un penal durante los minutos reglamentarios. Ahí está, abierta en la orden de Fernández. Se patea, gol de Santa Fe. 1 a 0 en la ejecución. Se jugó a su izquierda, Gutmann, el remate fue a la derecha. En relación a Carlitos Gutmann, estamos hablando. 1 a 0 gana Santa Fe en los penales. Ahí está, Patricio Uriah. Por parte de Independiente para buscar el empate. Toma Carrera, da la orden Fernández. Ahí va Uriah. Gol de Independiente que pone el empate. 1 a 1 en ejecución por penales. Un disparo para cada uno. Ahora va por el segundo, Santa Fe. Eduardo Aulesio. Para hacerse cargo. Acomoda la pelota Fernández. Ahí está, Patricio. Tomando Carrera. Gutmann que abre sus brazos. Va afuera. Afuera la ejecución de Blesio. 1 a 1. Pero ya pateó su segundo penal. Santa Fe Fútbol y ahora va por su segundo. Independiente. Walter Salas que empató el partido a 2. Bárbara buscando su ejecución. Vamos, bordo. Dale, dale, dale. Chancho, dale. 1 a 1 en partido. Pero Santa Fe ya hizo dos disparos. Aquí va Salas que toma Carrera. La orden de Fernández. Viene el remate. Arriba. Arriba del travesaño. Sigue 1 a 1. Un gol para cada uno. Un penal mal lado para cada uno. Tercer disparo se viene. Pablo Sandoval. Autor de dos goles durante los minutos reglamentarios. Ahora busca su ejecución desde el punto penal. Iván Fernández que le da pelota en mano. Acomoda Sandoval. Una ceremonia de Pablo Sandoval para la ejecución. Sabe el área. Viene la orden de Fernández. Toma Carrera. Remate. Gol. Gol. Con suspenso. Con suspenso. Pegó en el palo y ingresó el remate. Con suspenso. Santa Fe se pone 2-1. Se viene Carlos Chamorlo. Tercer penal para Independiente. 2 a 1 gana Santa Fe. Tres patios Santa Fe. Independiente va por el tercero. Ahí va Chamorlo. Es tuya Mariano. Es tuya. Vamos, vamos. Vamos Mariano. Vamos hijo. Escasa Carrera. Echa a Morro. Le pega. Gol. Junto al palo. Con mucha suavidad. Allí así volvió Campagnolo. Pero no llegó. Empata el partido. 2-2. La cuarta ejecución. Se viene. Para ser Santa Fe. Lo va a hacer Flores. Darío Flores. Ahí recibe la pelota. En manos de Iván Fernández. La acomoda. Carlos Gutmann. Parado en la mitad del arca. Ahí va. Junto al palo. Con suspenso también. Hacia allí fue Gutmann. Pero no llegó. Viene la cuarta ejecución. Para Independiente. Ramiro Utrera. Obligado a convertir Utrera. Si quiere seguir empatado. Ahí va Ramiro. Toma Carrera. Gol. De Independiente. Que empata. Sigue la definición por penales. Quinto penal entonces. Va Javier Valdani. Vamos. Vamos. Vamos viejo. De Finitorio. O iremos al sexto penal. Una Carlito. Una Carlito. Una Carlito. Le gritan en el banco. Ya tajó un penal durante el partido. Va Valdani. Toma Carrera. Viene la orden de Fernández. Palo. Gol. Gol de Santa Fe Fútbol. Javier Valdani. Pone arriba a Santa Fe. Y ahora obligado. Obligado a convertir. Obligado a convertir Medina. Si Marla la ejecución. O ataja Campagnolo. Le clasificará a Santa Fe. Viene ahora el remate. Gol. Y vamos al sexto lo más. Gol de Independiente. Empata el partido. Y vamos al sexto penal. Va el número 11. Hernán Eil. Ahí va Eil. Toma Carrera. Pita Fernández. Gol. Alcanzó Rosar Gutmann. Ahí está la bronca de Carlitos. Gol de Santa Fe. Alcanzó Rosar Gutmann. Pero la pelota ingresó. Santa Fe arriba. Y ahora... La obligación es para Pino Sánchez. Ahí va Pino. Pino Sánchez con la obligación de empatarlo. Cimar la guataja Campagnolo. Y clasificará a Santa Fe. Larga carrera de Pino. Da la orden Fernández. Va Pino. Gol. Suavecito. Empata Independiente. Y sigue la definición. Héctor Merlo. El único suplente que tenía Santa Fe Fútbol en el banco. Seis a seis. La ejecución de penales. Séptimo disparo. Acomoda la pelota Merlo. Supervisa Fernández. A los saltitos Gullman. Viene la orden. Ahí va Merlo. Gol de Santa Fe. Gol de Santa Fe que se pone arriba. Siete, seis. Y ahora viene Martín Carvalho. Técnico de los Canarios que está jugando en Señor Pari Independiente. Antes del partido anunció. Dice, sacame fotos porque es mi último partido. ¿Será? Ahí está Martín Carvalho. Que busca el empate. Acomoda la pelota. Supervisa Fernández. Da la orden. Toma Carrera. Carvalho. Ahí va. Atajó Campagnoli. Atajó Campagnoli. Clasificó Santa Fe. Es semifinalista. ¡Gracias!